De Brasil para el mundo, por el fútbol peruano ha pasado más de una figura llegada desde el exterior. Argentinos, uruguayos, colombianos e incluso brasileños. Fue por la temporada 2008 cuando el recordado e histórico Sport Ancash se reforzó con un centro delantero directo desde tierras brasileñas. Uno con grandes virtudes frente al arco rival. Por eso, hoy en Líbero, en nuestra sección, ¿Qué fue de la vida de? ¿Qué? Recordaremos a Ronayle Caleira, el 9 que logró hacer su nombre en el torneo nacional, imponiendo el ritmo de samba. Empecemos. Caleira se destacó con la amenaza verde al marcar un total de 16 goles y uno más en la Copa Sudamericana. Sus brillantes números lo pusieron en la órbita de Universitario de Deportes, donde ficharía en el 2009. Sin embargo, el desempeño del atacante no fue el esperado en tienda crema, ya que apenas anotó dos tantos en siete duelos disputados. Uno ante Total Chalaco y otro contra Libertad por la Copa Libertadores. Tras dejar la U, el brasileño arribó al León de Huánico. Más tarde fichó por el América de Cali y Atlético Huila de Colombia. Posteriormente llegó al fútbol boliviano, de Malta, República Dominicana, Albania y de su natal Brasil. Retornaría a Perú para defender a Deportivo Hualgayoc, en segunda división. Y en 2019 extendió la rúbrica con Cultural Santa Rosa, hoy conocido como Le Chancas. Finalmente, su último club fue el de Esportiva Coasairense, de la cuarta división de su país. Fue en el 2021 cuando Ronald Caleira anunció su retiro del fútbol, mediante las redes sociales. ¿Y ahora a qué se dedica? El ex futbolista no se alejó del deporte rey y decidió estudiar para ser director técnico. Su primera experiencia, ya desde el banco, lo obtuvo en el Grapuña Atlético Clube de Brasil. No obstante, formó parte de la alcaldía de Itabuna Bahía, en el área deportiva. Muchos recuerdos, nostalgia y una sonrisa brota al recordar a Ronald Caleira, de quien en un futuro podríamos verlo dirigiendo nuestro país. ¿Y a ti? ¿Te gustaría tenerlo en la Liga 1? Déjanos saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Gracias por ver el video.